¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas nuevamente al canal. En el video de hoy vamos a hacer una tarta de limón que concretamente no sé cómo llamarla porque mucha gente la llama de diferentes maneras. La puedes llamar pie de limón, carlota de limón o tarta de limón. Yo simplemente la voy a llamar tarta de limón, tú le pones el nombre que quieras. Está súper fácil de hacer, súper rápida, no necesitas horno y en solo 10 minutos la tienes lista. Así que es una opción perfecta para alguna fiesta, alguna celebración especial o por qué no un cumpleaños o algo por el estilo. Solo cuando pruebes a hacerla vas a entenderme y a creerme lo deliciosa que está. Espero que les guste, que prueben a hacerlo porque realmente está deliciosa. Si te gustó este video regálame un me gusta. Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y comparte este video en cualquiera de tus redes sociales. Nos vemos súper prontito en el siguiente. ¡Chao! Vamos a necesitar 8 limones, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de crema de leche y galletas, las que prefieras, María, Digestive o tus galletas favoritas. Vamos a usar el vaso de la licuadora y en él vamos a poner todos los ingredientes, el zumo de limón, la leche condensada, la leche evaporada y usaremos una de estas latas para medirla y poner una lata de crema de leche. Es súper sencillo de hacer y si quieres como un sabor a limón más intenso pues puedes añadirle incluso hasta 12 limones. Lo vamos a licuar hasta que nos quede una mezcla espesita y vamos a preparar nuestro molde. Yo voy a usar estos que se desmoldan así. Los vamos a engrasar un poquito y lo voy a forrar con papel de horno para que me sea mucho más fácil desmoldar mi tarta. Este paso no es obligatorio, esto tú decides si lo quieres hacer o no y queda más o menos así. Comenzaremos poniendo una capa de galletas intentando no dejar muchos espacios en blanco y luego pondremos una capa de nuestra crema. O sea, así de densa tiene que quedar nuestra crema de limón. La estiramos muy bien, la puedes alisar con una cuchara, con una espatulita y vamos a repetir la operación. Vamos a poner otra capa de galletas y luego pondremos otra capa de crema y otra capa de galletas y lo único importante es terminar con una capa de crema. Así que tú puedes poner cuántas capas tú quieras. Os he dicho que podéis usar cualquier tipo de galleta, pero si es alguna galleta que te gusta mucho, que la quieres poner y tiene relleno, lo único que tendrás que hacer será quitarle el relleno. O sea, usaríamos solamente la masita de la galleta. Y listo, cuando lleguemos a la parte final estiramos bien nuestra crema. Y una vez hemos alisado muy bien nuestra crema, es el momento de llevar nuestra tarta a la nevera y la vamos a dejar por un mínimo de dos horas, aunque yo la dejé toda la noche. Y al día siguiente vamos a preparar nuestra decoración y para ello es muy fácil, solo vamos a usar las galletas que nos quedaron, aunque tú puedes decorarlas como tú quieras. Yo lo que hice fue meterlas en una bolsita, las voy a apicar todas muy bien con el rodillo hasta que quede polvito de galletas. Esto no es necesario que tú lo hagas, simplemente te la quieres comer tal cual, pues no hay ningún problema, pero es como una idea muy fácil para decorarla. Ahora sí, ha llegado el momento de desmoldar nuestra tarta. Y esto será muy fácil, vamos a hacerla con un poco de cuidado y voy a ir quitando poco a poco el papel. Y algo así nos va quedando nuestra tarta. O sea, tienen que reconocer que tiene una pinta increíble, o sea, es que dan ganas de comértela. Ahora sí, vamos a decorarla y para ello lo único que voy a hacer es ponerle el polvito de galletas, de las mismas galletas que usamos. Podrías ponerle también, si no, ralladura de limón, que también quedaría muy bonita. Y ya le estoy poniendo unos trocitos de limón encima, es solo a modo decorativo, pero esto es como una idea, tú ya la decoras como tú quieras. Le voy a poner unos limoncitos, unas fresitas y un poquito de hierbabuena. A mí me parece que quedó súper, súper, súper linda. Me parece que es una tarta muy fácil de hacer y créanme que está buenísima. Y listo, chicas, así termina nuestra tarta. Así de rápido tenemos un postre súper, súper bueno. Yo lo dejé toda la noche en la nevera, pero tú podrías dejarlo un mínimo de un par de horas, así que es realmente rápida de hacer. Para mí es que es como uno de mis postres favoritos porque lo tiene todo. O sea, es fácil, es rápido de hacer, es suavecito, es cremoso, tiene ese punto ácido que me vuelve loca. No sé, a mí me encanta. Espero que por supuesto a ti te guste y que pruebes a hacerla porque estoy segurísima que te va a encantar a ti, a tu familia, a todos tus invitados. Con esta tarta vas a triunfar y además no necesitas horno, así que son todo ventaja. Espero que la pongan en práctica. Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Si te gustó regálame un me gusta y comparte este video. Y nos vemos súper, súper prontito en el siguiente. Un beso muy, muy, muy grande. ¡Chao!